dando distintas clases, soy profesor en distintos bootcamps. En esta clase lo que vamos a ver es una pequeña introducción a R. Primero una pregunta básica, supongo que si habéis llegado hasta aquí ya sabéis lo que es R. Bueno, es un poquito como recapitulación, un pequeño resumen. También es un lenguaje y un entorno para cálculos estadísticos, que también tiene representación gráfica. Algunos a lo mejor habéis trabajado, recordáis el MATLAB, algo parecido a esto. Es un proyecto GNU, como se pronuncia, por eso tiene el GNU dibujado. Es una evolución de S, otro lenguaje estadístico previo. ¿Y por qué se ha hecho tan popular? Bueno, principalmente por la gran cantidad de librerías que tenemos disponibles. Tiene una amplia variedad de funciones estadísticas que podríamos usar. Gráficos, la forma de representar los gráficos que vamos a ver, el ggplot, por ejemplo, es una maravilla. Hasta hace poco que en Python empezaron a sacar nuevas librerías, no había otro lenguaje que a lo mejor lo igualara. Ningún otro lenguaje gratuito, quiero decir. Y también soporta, incluye bastantes herramientas de Machine Learning. Y ahora con todas las librerías que están sacando del T-Diverso y su compatibilidad también con Python, pues está dando bastante empujón. El proyecto en sí, pues lo podéis descargar de forma gratuita en esa URL que tenéis aquí. Vamos a ver cómo instalarlo en este curso y exactamente qué es lo que vamos a ver. Pues el primer capítulo que vamos a ver va a ser simplemente instalación de R y RStudio, RStudio es un IDE que nos permitirá escribir R de forma cómoda y sencilla. Vamos a ver un poquito los comandos básicos, operaciones matemáticas, vamos a hacer un análisis exploratorio de datos. Todo va a estar basado en ejemplos. Vamos a ver muchos ejemplos, vamos a trabajar solo sobre notebooks. El PPT este que estáis viendo es simplemente a modo introductorio. Luego vais a tener unos notebooks, los cuales vosotros vais a poder modificar y aprender. Vamos a ver algo de estadística, evidentemente, que es necesario. Esto no es un curso de estadística, por lo cual supongo que tenéis por lo menos conocimientos básicos de qué es la media, mediana, los cuartiles. Vamos a ver también un poquito los test estadísticos, el test de student, cómo hacerlo. Vamos a ver un poquito machine learning. Machine learning en algoritmos sencillitos, como regresión lineal. Vamos a ver random forest y xgboost, tanto para regresión como para clasificación. Y luego vamos a ver cómo R se puede integrar con otros lenguajes. O con otras plataformas, como por ejemplo Python y Spark. Vamos a ver librerías que nos permitan conectarnos con estos dos lenguajes. Y por último, la creación de aplicaciones web. Evidentemente, todos queremos publicar nuestros resultados. Tenemos que publicar nuestros resultados y una forma de hacerlo es mediante webs interactivas. Pues os propongo dos librerías de R que os permitirán pintar vuestros resultados en una preciosa web interactiva. Bien, pues sin más dilación, vamos a ello. Vale, pues aquí ya estaría acabado todo. En principio, no queda nada más. Nos vemos. Ahora te mando un correo. Chao.